Mi nombre es Arturo González, soy director general de la empresa Art Kingdom Art Kingdom es una agencia de publicidad enfocada a generar materiales de promoción cinematográfica o todo lo que tenga que ver con el entretenimiento y hacemos trailers, posters, comerciales, etc. Los Golden Trailer Awards son un premio que se da en Hollywood a toda la industria que crea como estos materiales de promoción, todos los que son los trailers, los spots de tele campañas publicitarias, posters, que tienen que ver con las películas que estrenan cada año en el cine los que llaman blockbusters, que son como películas muy grandes como La Bella y la Bestia, por ejemplo, las de Rápido y Furioso y entonces hay como muchas categorías y lo que hacen es como una especie de premio y certificar a todos los que producimos este tipo de materiales pues que hacemos bien las cosas, es una especie como de credenciales, digamos el hecho de que estemos nominados pues vamos contra muchas partes del mundo que hacen esto mismo para otras películas independientes y de estudios y pues esta es nuestra octava nominación en cinco años y pues vamos representando a México muy contentos porque pues obviamente hay de Inglaterra, de Italia, de Japón, de India que están participando en estas categorías hay como muchos productores que ya conocen nuestro trabajo y pues ellos mismos nos recomiendan y gente que pues no se está empezando como productor de películas pues nos buscan para generarles un buen trailer, un buen póster que puedan vender en los cines porque pues al final del día sus películas compiten contra cualquier cantidad de títulos extranjeros y justo en estos días fuimos a la reunión de Canacine y pues nos platicaban que el consumo de cine mexicano este año va súper bien normalmente va del 10% digamos del general de taquilla y ahorita ha aumentado y pues se debe también a las campañas y cómo hacemos que la gente conozca más sobre nuestro cine y películas que vale la pena ver independientemente del género al final del día el cine es como el primer escenario donde estrenan las películas y nos fuimos especializando en generar trailers que vendieran y que vendieran boletos y pues ir estudiando también en esa época empezó a salir el canal de Apple de trailers que empezó a tener como mucha afluencia y literalmente yo me metía a estudiar los géneros comedia, romance, terror, etc. y cómo contaban las historias después ver películas completas y ver el trailer porque no hay como una teoría como tal digamos un libro ya hay ahorita un poquito más de información pero en ese momento no había nada te estoy hablando de hace 8 o 9 años que fue más o menos esa época y fuimos pioneros en ese sentido de ir creando materiales que pudieran atraer más audiencia que pudieran competir las películas para generar mejores resultados en taquilla también hacemos digamos los materiales en español para películas extranjeras hicimos por ejemplo la campaña gráfica de Jackie la campaña de televisión también de esa campañas para Lobo de Wall Street Los 8 más odiados de Tarantino diferentes películas que hemos participado para hacer campañas ya sea para México y México y Latinoamérica o la parte latina de Estados Unidos también Almacenados es un proyecto que en lo personal me gustó mucho porque conocimos a los productores por su película anterior que fue en el último trago ellos nos hablaron para hacerles un pequeño trailer para YouTube justamente antes del estreno y tuvimos muy buena relación les encantó el trabajo y en el festival de cine de Los Cabos de hace dos años nosotros empezamos a dar un premio que consiste en dar un trailer completo desde la idea hasta entregar para cine en esta ocasión se lo dimos a Almacenados que quedó en el segundo lugar del premio del público contra Room una película que alcanzó el Oscar entonces digamos que como película mexicana haber alcanzado el premio del público cuando había muchas películas bien importantes ese año pues habla de que es una buena película entonces una película complicada en el tema de venta porque son dos actores que pasa casi todo en un mismo escenario y pues aguantar una película de esa índole solo lo puedes hacer con buenos actores y con un buen guión entonces fue todo un reto no había música casi sobre todo que nos funcionaba para el trailer y con mi diseñador de audio con el que trabajo siempre que se llama Hugo Ávila el Flak lo conoce pues platicando como en esta parte creativa decidimos hacer la música a partir como de elementos de la misma película o sea no sé barriendo salen barriendo un almacén atornillando un tornillo valga la redundancia y esos ruiditos o puertas algunos diálogos repetidos ir creando como una estructura musical que fuera acompañando la historia de lo que estamos contando en el trailer y en esa propuesta le pedía a los productores bueno al productor Yoshi y su hermano Jack que es el director pues que nos dejaran un poquito la carta abierta para poderles presentar algo que funcionara les presentamos les encantó y en ese sentido le hicimos un par de ajustitos de tomas que a Jack prefería en algún momento más como cuestión artística de director pero realmente la estructura se respetó todo se respetó y de ahí pues lo mandamos al festival y bueno a los Golden Trailer Awards y quedó como nominación que eso no se enorgullece porque es un trabajo muy representativo de nosotros de entrada fue muy interesante porque ahí Mórbido que es la distribuidora nos buscó y nos presentó a Isaac que es el director Isaac Svan y ellos llegaron gracias al premio que dimos de almacenados Josie nos recomendó con ellos nos buscaron y así fue como nos conectaron que eso está padrísimo y de ahí nos sentamos con Isaac y con Mórbido la distribuidora a platicar un poquito el camino de por donde querían ellos vender esta película más allá de que fuera un solo escenario nos centramos mucho más en la historia y en este tema que era un poquito pues no terror como tal pero sí inclinarnos a contar un poquito más de terror y hacer obviamente guardando los secretos de la película para no contar de más o por qué se llaman los parecidos y sobre eso pues crear una historia que fuera llamativa tenía que ver con el movimiento del 68 históricamente hablando del contexto de la peli donde todos se atoran en una estación de autobuses y pues empiezan a suceder cosas ahí extrañas y sobre eso pues nos empezamos a enfocar en un tema de terror hay una escena en la cual uno de los actores sale con muchas vendas como una momia y realmente en la película el cuate como que se hace para atrás entonces tuvimos que meterlo en el trailer en reversa para que se avanzara y todos los demás se hicieran como para atrás y algunos truquitos para hacer creer que la peli iba más como en el tema de terror que al final un trailer también es eso una especie de crear expectativa en el público para que compre su boleto y vayan a verla la distribuidora que en este caso es Sky Media nos invita al festival de cine de Monterrey ellos dan un premio de distribución allá a películas mexicanas y nos invitan a dar el póster a crear como el arte para la película con el cual se va a ir la rueda de prensa la parte de redes sociales etcétera etcétera la que imagen publicitaria podemos usar para esta película ellos como productores ya habían trabajado un arte que estaba muy bien pero digamos no transmitía la esencia de la película y sobre todo la parte como más comercial digamos como tal donde encasillamos un poquito la película en un tema romántico en un tema de chick flick que pudiera generar más audiencias y damos también este premio en Monterrey y creamos obviamente varias propuestas de póster y esta es la que le gustó mucho más a la distribuidora y en sus pequeños focus groups que hicieron la que mejor resultados tuvo una vez teniendo el póster hicimos ya el resto de la campaña el trailer las redes sociales y los productores quedaron muy contentos porque aunque fue una película también independiente y pequeña en el sentido tamaño de número de copias en el cine la distribuidora logró colocar muy bien gracias a la campaña esa película y le entregó hasta ya regalías a los productores que muchas veces las películas pequeñas suelen no tener un retorno de capital y creo que la campaña ayudó muchísimo porque evidentemente no teníamos presupuesto para buses o para spots de tele pero logramos algunos intercambios se logró ver un poquito más grande de lo que era en ese sentido y lo fuerte fueron redes sociales que esas las llevamos nosotros y se logró un gran trabajo en conjunto con todo lo que hizo también prensa etcétera nosotros decidimos que mandamos pero por ejemplo mandamos el trailer de estar o no estar a competir en la parte de trailers de romance extranjero y este año no quedó por ejemplo porque seguramente la competencia fue bastante bastante reñida este año no nos nominaron con estar o no estar que a mí me parecía un trailer fuerte en el sentido de ponerlo en romance mandamos también el trailer de 7 y 19 en drama que tampoco quedó digo también una película complicada un solo escenario dos actores muy contentos pero pues a la vez también nerviosos porque pues siempre es una competencia a nivel internacional pues no está en ti la decisión entonces es mucha expectativa lo que más nos gusta es que el trailer de los parecidos creo que tiene una buena fortaleza almacenados te digo yo les comuniqué como esta parte de todo lo que llevó el trabajo de este proyecto y en estar o no estar pues competimos contra el póster de La La Land que ya es esa ya es una categoría del tú por tú en Estados Unidos entonces pues a mí me encantaría pues traernos los tres la esencia de nuestro trabajo más allá de ganar premios o no pues es promoverle a las películas sobre todo películas mexicanas que la gente vaya a verlas y les dé la oportunidad y estos espacios pues están increíbles porque nos ayudan a difundir esta parte no